Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo ¿Vas a dar mocho? Te agarro mocho, puto, di Tú estás diciendo que vas a ganar mil, que vas a pagar Por eso, hijo, tú escoges tu papá, yo mocho, yo agarro mocho No, 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 te doy mocho, juega Yo voy a bajar Yo voy a bajar ¿Cómo te va a bajar todo, hijo? 2.000 pesos Son 500 pesos Chano ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Viste! ¡Eh! ¡Chano! ¡Chano! Chano ¿Dónde? Con mochos, cógete ¡A mí de mil! La medió mocho Ya no juega No... Ya le dimos ocho, ahora voy a aquel, eh. Yo voy a aquel. Vamos a irme, venga. Dismos ocho, me derrubamos parejos, tres mil. Yo voy a aquel. Cervezas. 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 Un poquito, pero... Cerveza... ¡Gordo! Este que pasa... ¡Gordo! ¡Fal! ¡Cabel! ¡Eh, todos! ¡Gordo! ¡Yo te dije que... ¡Ven! ¡No, aquí! ¡Sí, mío! ¡Sí, mío! ¡No, aquí! ¡No, aquí! ¡No, aquí! ¡No, aquí! ¡Ahí no, joven! ¡Esta es la raya! ¡Ahí está la cámara! Tendrá tardar mucho su madre ¡Ahí se la llevó, mira! ¡Ya se la llevó! Veintisiete de diciembre En el rancho del Tejano Se dio cita a mucha gente Porque habían programado La carrera de los moros El Tejano y el Nublado Lo marcaron favorito Al Nublado Corrigero Despreciaron al Tejano Y hasta ventaja le dieron Dándole luz y a los picos Nunca dio tu salto El Tejano Corrigero Corrigero Y un cuarto Gracias.